Música Me ha traído y eso me ha dolido La otra vez el día pero me ha sorretido Caí una vez más Regresar quisiera A vez que llegue el final quiero dar hasta mi vida Nada me detendrá ni siquiera la luz divina Mi turno es lo sé muy bien Siempre hay algo nuevo para aprender Ya no dudaré Jamás, jamás Hoy quiero ser de ti Alguien tu mente y lo podrás sentir Rayos si eres libre sé feliz Busca en tu interior y solo habrás amor Esta canción hasta ahora está la canta es junto a mí Y sentir la paz que hay en ti Es tu derecho viviendo el amor El amor Así que ya no dudaré Jamás, jamás Hoy quiero ser de ti El tiempo corto será Por eso yo de ti Seré amor Tanto tiempo pasé mirando Solo mi reflejo, dejé todo empañado con mi aliento en el espejo Y en él yo dibujé una cara de felicidad Lo que yo quiero decir es que no hay mayor motivo Para dejarlo a venir a vivir todo sencillo Quisiera escribir hoy tu nombre y el mío Así que ya no dudaré jamás, jamás Hoy quiero ser de ti El tiempo corto será, por eso yo de ti seré amor Y que ya no dudaré jamás, jamás Hoy quiero ser de ti, amor No dudaré jamás, jamás Hoy quiero ser de ti El tiempo corto será, por eso yo de ti seré amor